La Nave Podcast es presentada por Sear Liquors, Poopy by Zee en Sunset y Doral. Muchos ustedes saben que prendemos este podcast para la mierda y joder, tenemos a Kevin Roldán y a Brian Mayer hoy aquí con nosotros. ¡Que se escuchen todos juntos! Estamos felices, estamos felices en casa. Muchas gracias. Gracias por venir chicos, de verdad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Sabemos que tienen esa agenda súper apretada. Muchas gracias. Y mira, están aquí en la nave con nosotros. Bueno, vamos a arrancar esto. Arranquemos esta nave. ¿Qué pasa con la nave? Estamos arrancando. Estamos, ah ya, que cierto, yo dije marico, ya estamos, ya nos apagamos la luz, o sea, nos está yendo para abajo. Mira, una pregunta, vamos a empezar ya, arranquemos de una vez. Melo. Ustedes normalmente, Melo, Melo es, para mí, nosotros somos venezolanos, Melo es como Melo. Mamá Melo. Mamá, Melo, mamá. No, pero Melo es bueno en colombiano. Sí, Melo es como chévere, como chimba. Ah, no, porque a mí Melo yo soy Melo. Yo no solamente de una. O sea, Melo yo, pero aquí, no, perdón, no, perdón, no. ¿Y ustedes cuándo? Las venezolanas son calientes, entonces. A mí no me digan Melo, porque yo, me voy con mi, me voy con mi idioma. Ven, miren, cuando ustedes. Si quieres, siéntate acá. Cuando ustedes, a ver, Colombia, Puerto Rico, no sé cómo se dice en Puerto Rico, pero cuando ustedes, tiran, cogen. Hacer el amor. Ah, entonces es romántico. Es bonito. De verdad, es súper ridículo, pero está bien. Puerto Rico es chichar, el colombiano es. Toda tu hogar es de Venezuela. Él también es de Venezuela, sí. ¿Cómo es tener relaciones íntimas con una persona, con una persona? Coger, tirar. Ser el amor, ser el amor. Hacer el amor, ok. ¿Ustedes escuchan sus propias canciones? Sí. O sea, ¿escuchan sus canciones? O son de tipo, como que, no, me gusta poner sin banderas, por ejemplo. Pero cuando hacen el amor. Sí, claro. ¿Ustedes escuchan ustedes mismos? Yo escucho mis canciones sin banderas, no, a esa hora, a esa hora de hacer eso, no. Pero... Tú te imaginas, mientes también. Sería bien. ¿Tú cantas? Yo canto, cuando quieras te canto. Pero qué pasó, cariño. A mí nunca, alguien que la controle. Mira, este... ¿Sí has escuchado tus canciones Haciendo el Amor? Sí, sí. A mí no es como un flow, como que mierda. Sí, hermano, se siente chingada, conexión con... Porque la mayoría de mis canciones, pues, hablan de eso, entonces, se siente chévere. ¿Tú, tú tienes una canción? ¿Tú has hecho el amor con tu canción? No. No, se te baja ahí mismo. Ay, ni... ¿Sabes qué hice eso? Se me baja. Mira, te quería comentar una vaina, ¿no? Que se viene un rapito, porque vamos a hablar mierda, vamos a vacilarla. Están ya con sexo, ¿no? Con el tema. Sí, gracias a Dios, súper bien. Activos, activos en todos lados ya, feliz, feliz, porque es un tema que personalmente es de mis favoritos, de los que tenemos y me encanta que la gente le está gustando, le está llegando como es, así que estoy bien contento. ¿Por qué sexo? ¿Por qué sexo? ¿Por qué sexo? S-X, hijo. No, estamos en el estudio. Bueno, este es un tema que, o sea, todo el mundo lo hace, ¿me entiende? Y le pusimos el flow, el flow del tema, o sea, es sexo, pero es como, tiene otro estilo en la canción, porque es como deletreado, ¿me entiende? Es como deletreando la palabra, no es, ¿entiendes? Ya la gente escucha y ya sabe lo que estoy hablando, que le dimos un flow diferente con sexo, que ya es algo que siempre he estado, ¿me entiende? Pero hicimos esa idea con, con un flow diferente. Usted, ¿es que me entiende usted de dónde arrancó, o sea, cómo, cómo ustedes arrancaron Unice y Ateneo este trabajo juntos? ¿Quién le tiró un cola a quién? No, yo creo que Maírez está en Colombia, Maírez está en Colombia y un productor que, que... Yo tenía el tema de por qué sigue con él prendido en ese momento y yo estaba por allá. Exacto. Este, yo, yo estaba haciendo par de par y eso para allá, no me acuerdo bien. Y nos conectaron, que cada relé corría el tema de por qué sigue con él. Y ahí, ese fue el primero que hicimos, ¿verdad, bro? Sí, ese fue el primero y fue, 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 fue el Haid, un parcero, un parcero que, que pues que conocía a Maírez y también trabajaba conmigo. O sea, no hacía algo. Tienen uno, tienen uno que se pegó, era un momentito, huevón. Ese fue el segundo. En 2019. ¿Cómo es eso? Se volvió. El himno de Medallel. Pero ese tema, ustedes lo sacaron, pero se pegó como al tiempo. ¿Cómo fue esa vaina? Bueno, bueno, el de por qué sigues con él también se metió duro, pero fue hace mucho tiempo, fue 2016 y ese se nos metió durísimo y la combi funcionó. Bueno, de ahí compartimos par de Rimmies donde, 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 donde él tiraba, yo tiraba pues con varios artistas y que, que salíamos en común, pues en común, pero no era que nosotros lo cuadráramos, sino que caíamos en par de Rimmies bien chéveres que, que también se fueron, gracias a Dios, globales. Y ya después con Hasta Abajo, con Hasta Abajo fue que lo, lo, lo sacamos para la calle y el tema así funcionó, o sea, el tema se metió súper duro en el underground, en la calle, en la discoteca. Sí, en verdad es la, es la aplicación, ya después con TikTok. ¿Usted cree que, usted cree que, usted cree que TikTok esté pegando canciones? Sí, claro, yo sí. ¿Ustedes, ustedes usan TikTok? Yo empecé a usarlo aquí en estos días, empecé a usarlo. Sí. ¿Pero hace el challenge, baile? No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué hace nada más a ti? No. ¿Qué tal los, los culos de TikTok? En verdad, no sé, porque me, o sea, no, no, no me he metido mucho a la página, pero sí he visto, he visto, o sea, porque hay muchas, hay muchas virales, hay muchas virales, hay muchas virales por ahí. No, pero igual, cualquier pregunta que vaya para ti, o sea, ya, no tienes que responder con la realidad, o sea. O sea, si no, yo siempre respondo a la realidad, o sea, yo siempre respondo a la vuelta. Mira, una pregunta, cuando ustedes, cuando ustedes se metan. No, 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 yo sé que, yo sé por qué, yo sé por qué, para que la gente entienda por qué, pues, porque, ah, porque aquí está mi, mi novia y la vuelta, entonces, tú, o sea. Te ha casado, te ha casado, el hombre. Sí, estoy, estoy serio, estoy serio, súper serio, como, como tiene que ser, estoy feliz por eso. Y, y hablando hasta abajo, la verdad, súper, o sea, eso fue, eso fue una locura, porque de un momento a otro, el tema empezó a, a meterse una virales, o sea, con lo de Medellín, cuando la gente llegaba, cuando yo, la gente, no, cuando la gente llega a Medellín. Lo ponía, lo ponía. Todavía. Todavía, de una vez, eh, gana el himno de Medalla, y qué bacano, porque, porque, pues, Mayer es de, de PR, y yo soy de Cali, o sea, nosotros no somos de Medellín, pero le tenemos un cariño, súper especial a Medalla, o sea, cuando nosotros, es más, este P, eh, parte del P lo hicimos allá. Y una pregunta, cuando, 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 cuando tú tienes un tema, así que tú lo lanzaste en un momento, dígalo, y de repente se pegó en tinto, y empieza a dar los números. No, no, no. Es ahí, como si lo, como si fuera nuevo, como el que acaba de lanzar, o sea, en entrada de billete, todo. Exacto, claro, todo, cuando sube, sube en los stream, pues, gracias a Dios, el, el tema obvio, empieza a monetizar más, y, pero la verdad es, o sea, yo, yo nunca me imaginé que se iba, o sea, yo, a mí, yo siempre le tuve mucha fe el tema, pero como ya había pasado como un año y medio, yo nunca pensé que, pero cuando eso se metió, o sea, durísimo, y todavía sigue, que es lo que pasa, que esa, esa, esa canción es, es muy brutal, porque es muy fresca, o sea, si, si el tema, si el tema de pronto tenía que salir en este disco, yo sé que también hubiera funcionado, porque es que, te lo juro que es un tema muy fresco, o sea, es otro nivel, la verdad. Cuando ustedes se juntan a hacer una canción, o sea, un tema, o sea, ustedes se juntan, me refiero, el, 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 la vida de, de artistas como músicos, porque por lo menos nosotros nos podemos juntar, nos unimos para, vamos a sacar una idea para un video, pero cuando es canciones, ya tienen pensada, hey, tengo como que, la, una canción, y se juntan para hacer esa canción como tal, ese tema en específico, o pueden salir varios, varios temas, y de ahí sacan, sacan uno, o pueden salir varios. Las dos, todo lo que dijiste, hemos, él me ha mandado canciones, hasta abajo, él me las mandó, y yo le monté mi parte, cuando hicimos la DCQO, fue allá en, en Colombia, y estuvimos los dos ahí, y la, la creamos. Eso, eso es muy chévere, de que, de que la gente también sepa el EP, que, o sea, es un EP que en verdad lo trabajamos full los dos, o sea, la letra, la montamos entre los dos, si me entiendes, o sea, eh, 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 hasta los beats también, o sea, los beats también metimos manos nosotros, o sea, es, 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 la producción que todos se meten ustedes también a ver. Sí, sí, claro, sí, nosotros trabajamos todos. Hoy en día se ve mucho eso, que el cantante le está metiendo manos a sus pistas y su vaina, a su, perdón si no me, no me expreso bien, pero como, a su misma producción. Sí, sí, gracias a Dios, a nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta mucho y, la verdad, la verdad, es, la verdad es como que, más, más la vibra, si me entiendes, obvio, ahí también nos mandaron saludos a, a Forentega, a Neosky, a, a BL, que también mandaron ideas de beats, toda la vuelta, pero, 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 o sea, depende de la vibra, hay un beat que nosotros decimos, uf, ese, ese está, ese está chimba. no hay que hacerle nada, pero hay otros que vienen y uno le hace los cambios, ¿me entiendes?, depende. Sí, como que cogimos de cero, como cuatro temas hicimos de cero y cogimos como dos, o sea, como tres y tres, como tres beats que nos enviaron y los otros si los creamos de cero allá nosotros en el estudio, como que, hey, que chimba este todo, no tan, empecemos, y ahí con los muchachos, pero la verdad todo fue como con una vibra muy tranquila, ¿sí me entiendes?, o sea, nosotros en el estudio, vacilados, o sea, cero visajes, ¿sí me entiendes?, cero nada, nosotros camellandis, ya, haciendo las cosas de corazón, o sea, es como cuando nos reunimos, o sea, es como una reunión como estamos acá, como reunirnos y como que salgan ideas, como una explosión de ideas para… Literal, literal. Vamos a hacer una canción. Sí, no vamos a hacer ninguna canción, nosotros no cantamos. Es verdad, tienes razón, me dejé llevar por lo que está diciendo. por el momento. Imagínate, pero no me dejé llevar por aquí. No, 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 no. Me imaginé que me había que, mira, ¿qué te parece? Y yo, coño, en esta parte de la voz quiero cantar ya. Sí, sí, sí. Te ves impresionado, marico, que tú eres burde joven, yo creo que tenía 24 años, weón. Sí. Yo pensé que tenía más edad, weón, ¿cuánto? ¿24? No, con unos 30. ¿30. Pero es la voz, marico, porque uno te escucha, uno le escucha la voz, no dice, tipo 30, ¿Cuándo escuchas la voz? ¿Qué te imaginas tú? Cuando la voz es... ¿Qué es por una voz gruesa? Ajá. Yo publico y me toco, ocupado. Esa es la voz que yo tiro a la Brian Mayer, ocupado. ¿Verdad? Un número que no te conoce. ¿Y a mí siempre ha tenido esa voz así? Sí. ¿Y a las mujeres le gusta? ¿Le gusta un poquito? Un poquito es bastante, ¿no? Un poquito. No, no lo vayas a tomar mal. Yo tengo a mi mujer, nada de tomar mal. Pero, coño, una nota de voz de este tipo es excitante, ¿no? En la noche. Como a las 2 de la mañana, tío. Como a las 2 de la mañana. Que te llegues a la nota de voz. Y con ese acento. No, y ¿sabes qué es lo chimba? Que esa voz la utilizó full en el EP. En el EP tiene... Sí, le metimos un par de... Le metió full esa voz que el público también... A la gente le gusta. Siempre le encanta mucho. O sea, todos los flows que él tira son otro nivel. Y chimba... O sea, esa voz le gusta mucho a la gente. Y es bacano, ¿sabes? Con esa fue la primera voz que yo empecé a cantar. Después seguí evolucionando, encontrándome en el estudio. Porque empecé bien chamaquito. ¿A qué hago? ¿Cómo se pegó la primera canción tuya ahora? A los 16. Imagínate tú. La de clava, la de clava. La de clava, la gente, ¿sabes? La de clava. Y... Sí, no, nosotros también yo... ¿A los 13 yo empecé? A los 13 yo empecé. A los 13. Pero, 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 pero... Yo me pegué primero fue como a nivel nacional. Y ya como en Colombia. Pegaba en Colombia. En Colombia. Y ya después... A los 17 fue el que me pegó la primera, la primera global. Ya llevamos... Ya tengo 28 años. Ya llevamos también varios años. Estaba uno, como decimos, en mi país. Sin dinero. Pelando boli. Estos ya estaban haciendo billetes. Ajá. No, no. Y además dice que... No, ya tengo 28 años. ¿Cómo que si tuviese 50? Que está cansado de la vida, ¿ah? 20. Papi, ¿cómo es, cómo es esta? Ser famoso desde tan joven, papi. Eh... Porque es que no es que tuvieron famas como... No, hermano. Unas famas agresivas, güey. ¿Cómo manejaron esa vaina en la adolescencia? Hombre. Si uno en la adolescencia estaba loco y sin dinero. Imagínate. Estos locos con fama y dinero. Ajá. O sea, ¿cómo manejaron eso? Porque ahora son un producto... Ahora son una gente que... ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Realmente sí. O sea, gracias a Dios siempre estuve en mi pueblo de tierra, que fue mi papá. Que en paz descanse. Que un saludo para el cielo, para mi papá, que siempre fue como el mentor junto a mi mamá. Yo tenía el pueblo de tierra, pero sí, la verdad, pues una horita ya pensando... O sea, varias cosas que hice, pues si tuviera la... ¿Cómo te digo? La madurez que ahora tengo y eso, no hubiera cometido esos errores, ¿me entendés? O sea, de pronto... Pero por esos errores que tú... Por esos errores. Exacto. Por esos errores. Exacto. Eso es lo mejor. Aprender desde los errores. Y claro, como uno está tan joven y eso a veces la gente no entiende. ¿Sí me entendés? Como que a uno le llegó la fama joven y la gente puede pensar, ah, muy excéntricos, cosas así, sino que son vueltas que uno tiene que pasar para que... Para después ya como que poner los pies en la tierra y decir, bueno, listo, ahora sí, ¿sí me entendés? Pero sí, a mí me tocó, para mí fue duro, la verdad. Y la presión mediática en mi país fue pesada porque era muy joven y toda esa... Y lo normal de los jóvenes, hermano, que no... Claro, loquito. Pero uno no lo grabó a nadie porque no lo conocía a nadie. ¿Tú, Brian? Sí, a mí... No, a mí también, en verdad, yo siempre... Siempre tuve bastante madurez, en verdad, nunca me volví loco, así... Pero sí tuve problemas, o sea, tuve muchos problemas con muchas, ¿sabes? Muchos artistas y, o sea, estaba muy, ¿me entiendes? Pero... O sea, en parte, pues, ¿sabes? Era bien chamaquito, tenía 16 años, o sea, me pegué de la primera canción, ¿me entiendes? Muchas cosas, pero como dice Kevin, ¿me entiendes? Uno va creciendo y va madurando y va aprendiendo cómo es que se maneja, ¿me entiendes? Cómo es que uno debe manejarse en la vuelta. Mira, ¿cómo hacen ustedes como artistas...? Tipos bien maduros, ¿sabes? responsables. Tú estamos quedando aquí como par de locos. Tú, ¿no? Y de mitipollos. Aquí vienen locos. No, es mitipollos. Sí, 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 sí. Qué pena, no, no, pero ya no sé, me quiero... Y no me quiero quitar esta estupidez, ¿sabes? Que tiene la estupidez de tu... Por la vez que tú te deberías sentar... No, vale, yo me voy a poner un lleno de camisas, o sea, qué vergüenza yo con esta estupidez, esta peluca de mierda, ¿sabes? Mira, ¿cómo hacen ustedes para mantener, en tu caso que ya la tienes, para mantener una relación estable con la vida que llevan ahora, porque de pura fama y éxito que tienen que estar viajando, ¿cómo puedes mantener una relación estable, en tu caso? Yo, pues, eso fue una... eso era algo de lo que más, de lo que yo no podía tener como esa estabilidad, ¿sí me entiendes? Lo que hice fue como cambiar mi vida 100%, ¿me entiendes? O sea, dejar el alcohol a un lado, dejar todo, también pues levantarme temprano, o sea, como ponerme en un punto donde yo le dije, pues, a mi pareja, a mi novia, le dije, yo quiero ser un... ¿sí me entiendes? Una persona que está siempre puesto para ti y no... ¿sí me entiendes? O sea, como que yo ya veo esto desde un punto súper, súper... de que es un negocio y que me encanta hacer la vuelta, pero cantar y toda la vuelta, estoy la fanática de una chimba y todo, pero... Pero te ayuda a enfocarte más en tu carrera, porque esa parte afectiva está cubierta. Exacto, y estoy contento, y tú sabes que eso lo da también, la verdad, la verdad, una relación cómoda, si me entiendes que uno esté chévere, la verdad, yo me siento súper bien, viajamos juntos, ella me apoya en mi proyecto, ella siempre está haciendo los grabados los previos, ella está... Sí me entiendes, no, grababa con el celular, o sea, ella me ayuda mucho... Es como una coja también, te ayuda chévere. Ella es mi arquitecta, ella es la diseñadora de mis estudios, de las propiedades de nosotros, yo es la que me diseñaba todo. Por un momento pensé que era la diseñadora de mis sueños. No vale, yo también, y yo dije... y 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 no lo voy a decir porque en colombia lo dicen también pero bien arrecho bien bien cool eh eh lo que pasa con el el movimiento urbano en colombia que obviamente viene eh en puerto rico pero como que siempre se conecta no sé Colombia y PR siempre están conectados los puertorriqueños siempre están haciendo música ya eh nosotros también vamos para allá por eso pero están como conectados eso eso eh por qué porque hay una quinta los los colombianos tienen como su su música urbana tú escucha un colombiano y tú sabes que eso es como el flow de ustedes que si se puede apreciar que es distinto al de al de PR pero que se dieron cuenta que cuando lo conectan es una bomba sí claro sí sí la verdad la verdad no y se hace más se hace más también por la química si me entiendes o sea es bacano los palabreos los palabreos de 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 colombia de PR o sea son son diferentes pero pero cuando uno los como que los mezcla suena suena bien chévere si me entiendes y yo siento que hay una química bacana. sí desde desde siempre ha habido verdad esa esa química de barrio y barruco toda esa gente sí mucho 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 respeto me entiendes mucho respeto entre los países y y que hay química en la música también que eso es lo más importante si me entiendes también. y como dice marco la de lo que ustedes en colombia han creado ese ese sonido diferente me entiendes al de PR que eso aportado me entiendes mucho al reggaetón muchas gracias yo por lo menos la gente sabe que yo le meto al try y en colombia también me entiendes están trapeando verdad la música también está como que todos los géneros me entiendes se mezclan yo creo que hasta la salsa no sé claro yo donde yo soy de cali todo el tiempo salsa uno yo creí escuchando salsa la gente de puerto rico y y pues yo también mucho respeto siempre a PR porque es la esencia me entiendes la cuna y y que bacano pues poder poder ya que colombia también haga parte de la pregunta que yo te tengo aquí como cantante colombiano hay como una ley hay como una ley en el gobierno que dice si van a escribir una canción urbana tiene que llevar un penjau en medalla no 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 hay una vuelta que no sea un penjau en medalla es que lo que pasa es que medellín de medellín es es como que como que donde se ve así toda la ciudad donde la gente postea son los edificios y los los penjau y se ve bien bacano y y yo creo que es por eso también si me entiendes o sea como que por lo menos en calle más en calle más flow casa como que la gente la gente más como 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 es como es como no hay tanta montaña entonces en cambio en medalla en medalla es la montaña entonces hay mucho rascacielos o sea todo es que colombia una chimba colombia tiene varios flows si me entiendes brutal lo mismo ahorita que estuve ahorita que estuve en PR me encantó o sea PR PR es brutal puerto rico es una chimba lleva mucho tiempo sin poder venir y fui para allá y uff no la verdad la verdad es muy bacana es muy similar si me entiendes o sea colombia y PR es que se parece también bastante puerto rico y y venezuela y venezuela todo el juego sí 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 hay una parte que tú vas como en una autopista así como para caguas y esa autopista en la regional del centro donde me presenté en caguas en venezuela ah caguas pero de puerto rico ya se parecen bastante a mí parece más medellín nosotros tenemos un germen es que todo ahí es que todo en venezuela ah bueno sí pero no vamos a hablar poli exacto no porque me salió maldito ah morada maldita nave no 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 pero tú sabes que él cuando está hablando de que de trapear y viniste tú y yo les tengo una pregunta yo me quedé pensando en lo que él está diciendo y dije bueno marco hace una pregunta importante súper profesional y saliste con lo del penjao en medellín que que pena mucho con la pregunta de marco de verdad pero yo me quedé pensando con él a mí pero me quedé pensando porque yo dije pero ya vas con una peor ¿por dónde vienes? súmate súmate para que me salga en la pegaca pero coletear coletear esto en coletear en colombia es como algo de la costa como coleto una vuelta así pero ya espero que es coleto coletos no sé como gato como la gente así de que tú sabes de 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 el de acción de coletear yo conecte a tu coletear pero para ellos no es coletear igual esa palabra nunca se ha escuchado coletear y yo digo que se lo dije yo 70-30 y aquí era un 70-30 y eso pues y cuando te están componiendo ahorita con la con la vaina de que si éste tiene una vaina yo un porcentaje y vaina este cuando se meten a veces uno es ahí en esas canciones son 16 y si yo entré y dije eso lleva ahí 50 un pedacito también en el porcentaje o no pues sí depende depende pero la verdad en mi caso yo a mí siempre me gusta tirar lo mío aquí los dos los dos escribimos me entiende cada uno escribió lo de él pero en el estudio con lo que tú estás hablando si hay por ejemplo yo tengo la compañía mía mi yogán este yo tengo chamaquitos que están cantando y tengo que están componiendo que hacen pista y pues saben si ellos me dan si ellos me dan a mí si una canción me entiendes y si me dan una canción completa o me dan un coro o o sea entiende algo así pues ahí tú le compras la canción entiende si tú estás en el estudio y dijiste depende me entiende así porque alguien puede decirle a lo mejor a lo mejor yo estoy escribiendo algo me entiende de algo de un tema y tú me dijiste una palabra que me ayudó que se escucha mejor me entiende y pues no por eso yo te voy a dar un porciento pero te puedo dar me entiende mal de pesos exacto si si me si si me ayuda me tiene si me ayuda a escribir a sacar más palabras sacar barra sacar tema de la canción me entiende a mí me ha pasado y por eso en verdad yo no trabajo con casi nadie en el género en verdad de trabajo con el trabajo con dos o tres y han tirado esas balas locas así y en verdad a mí no me corre pero papi yo llevo desde los 16 me entiende que escribí mi primera canción y la pegué y a los 16 años me entiende que me iba a escribir una canción a mí que yo llevo escribiendo desde los 16 que si yo colaboro con alguien me entiende colaborar no es porque ellos necesiten me entiende que me escriba o algo así o no sé yo pero soy soy pro eso también me entiende si si a los chas por ejemplo ahora mismo trabajo nada más en esa área con los chamaquitos que tengo en mi compañía me meto con ellos al estudio y me pueden ayudar no todo el tiempo pero me pueden me pueden dar la mano con eso yo mismo lo he enseñado me entiende a eso para que me sumen para que se busquen sus chavos entiende para que aporten y trabajen y como todos los 10 o sea porque como uno a los 16 años sabe que o sea puede escribir una canción a los diseños tú sabías que es una canción que podía que podía vender que podía no pero yo escuchando la música en ese momento como que yo 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 dije yo siento que yo puedo hacer una canción mejor que lo que está sonando por ahí me puse a escribir y de ahí todo el mundo nace con algo con un talento tú tienes que saber saberlo y creerlo en ti desarrollarlo y como que hay gente que por lo menos nosotros gracias a dios pues nosotros mismos tiramos nuestros temas pero hay también equipos de trabajo que dicen a no vamos a meternos 10 personas a tirar un tema y entonces ahí donde se comparten el split y sale toda la gente en el split pero nosotros pues gracias a dios a mí me parece eso como una pasión que es lo que hablamos también es en el álbum escribimos los dos cada quien su parte a mí me gusta eso me entiende escribir para hacer música pero es que no todos los músicos artistas componen o sea no todos tienen exacto hay alguien que le mete que canta bacano de pronto otro artista que cante bacano y que necesite unos compositores que le hagan un chimba de tema pero él la va a romper cantando entonces él hace su negocio o salen todo el despliegue lo compre y ustedes hicieron los dos tienen compañía si tienen artista y el mío se llama chen chen perra y el otro se llama y es mío ryan castro y cálido ryan está bien loco y tuvo aquí sí sí un saludo para ryan tremendo parcero y buena persona como es eso hermano sea artista y llevo una compañía de artista pues es de mucho trabajo de camellar tú tienes que tener tu equipo de trabajo yo por lo menos siempre ese ese fue mi visión me entiende tener una compañía y en la compañía tenerla a mi corrido trabajando me entiende de todo lo que tienden conmigo ahí andan conmigo desde la escuela de tiendes del barrio y se han ido aprendiendo me entiende se han ido ganando sus posiciones y y ese es la vuelta me entiende después que tú tengas la gente el equipo de trabajo que esté puesta para trabajar para aprender para hacer las cosas bien con responsabilidad papi tú echas para delante de la compañía que sea saber la música me entiende y tengo saben manejador tratando de que yo de cuidando también los artistas de ustedes que no lleven esa solamente tengo dos me entiende sí 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 pero pues eso es tan tú no puedes tener el otro tal y cálido también se está empezando para que el cálido también lo firmamos hace poquito o sea compadre que usted puede echarse la gran dormida bolas al aire ya es el sueño como en verdad o sea que sí gracias a dios está funcionando es crecer así está funcionando las compañías la vuelta la idea a lo que yo quiero es pues puede también que la compañía sea una mayor si me entiendes fuerte nada estamos firmando nuevo estamos haciendo nuevas cosas y y todo lo que yo te decía de responsabilidad de tiempo porque también hay que ser pendiente a la compañía pero también a la carrera independiente de los cantantes como te digo cada quien tiene su forma de pensar gente que dice no papi por lo menos a mí me gusta mucho el ser independiente y tengo alianzas con todas las mayores toda la vuelta a mayor también le gusta la independencia pero hay otros artistas que dicen no yo quiero tener el apellido de un label si me entiendes o sea yo yo en eso no como que yo digo cada quien pero 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 antes era como que era más difícil claro claro independiente viaja y pega mucho más que lo que tiene en disquera gracias que están con los grandes gracias al momento la música la música ha cambiado ya hoy en día se puede pegar si por las redes se fue lo pegajoso la gente bailó buena música porque nosotros sin entender o sea eso es lo que es lo que como que siempre ha mantenido vigente de la buena música buenos temas temas de más chimba y con lo que esté pasando en verdad el que quiero de la música está cabrón por hecho tú puedes decir yo escribo una canción que si esto tienes que estar activo ahí con lo que está pasando mezclarlo maquineo bryan cuál es tu color favorito mi color con negro ok no hay que bien cuál es tu color favorito también el negro también el blanco ok era no perdieron porque tenían que escoger un color aquí arriba que le dio ¡quién estás trabajando en la mañana! y lo peor es que se quedan viendo, como que viene una dinámica si la vi, pero si escogían un color que estuviese ahí, no lo hay o sea, porque no puede ir a otro color, azul ok, vamos a traer, voy a botar el azul ¿cuál es tu color favorito? azul voy a botar el azul ya, eso era todo bueno señores, ahora llegamos al final suerte que le hiciste tuve, la mala mala quería hacer a mí ya, eso era todo su peso yo dije, papi, yo dije, papi, esos van a hundir aquí van a llegar a nuestra tirotecnia no señores, no nos va a alcanzar su peso cualquier cosa, ¿me entiendes? aquí estamos volados gracias, la otra cosa está muy grande yo me disculpa no, tranquila las cámaras son de ustedes muchas gracias apenas termino, en familia entren que ya está disponible aquí abajo en un link el sexo está aquí abajo lo que esto vaya a terminar ustedes van a bajar al link inviten al fanpage muchas gracias muchas gracias a todo el mundo las personas que nos apoyan estamos camellando camellando con mucho respeto con mucha con mucha responsabilidad disciplina para ustedes Colombia, Puerto Rico el Minor, KR venimos con un par de cosas por ahí así que bueno vayan y escuchen ese XO que está hasta una chimba ya tú sabes el Minor, el Millogant el ConkR King Récord Millogant ese XO rompiendo en la calle denle en este link para que la escuchen ya tú sabes vamos a ir a la nave podcast con Kevin Roldán Brian, Mayer recuerden bajar y dejen un comentario en el video de ellos a ver que tal les pareció suscríbanse nos vemos en otros despegues de la nave podcast LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL